Bueno, durante el año 2022, de enero a la fecha, hemos tenido 32 puentes en la ciudad que han sido vandalizados. Delincuentes se han dedicado a robar láminas de aluminio, con una inversión casi cercana a los 100 millones de pesos, solo el reemplazo de esas láminas hurtadas. Esto básicamente ha ocurrido en los puentes que están ubicados sobre la NQS, en las localidades de Mártires, Rafael Uribe, ahí donde tenemos principalmente robos de láminas. ¿Qué estamos haciendo para reducir esto? Primero, pues cuando se presentan estos robos, tratamos de atenderlo de la forma más rápida posible. Ayer en Paloquemado atendimos en menos de tres horas el reemplazo de las láminas, pero a largo plazo, pues estamos buscando cómo sustituir el 100% de las láminas de aluminio por láminas de polipropileno. Ya lo hicimos en uno de los puentes de la ciudad, el puente de la calle Sexta con NQS, del costado oriental, se reemplazó todo el piso de aluminio por el piso de polipropileno, que es un material que es más durable, pero además cero atractivo para los ladrones. Vamos a seguir ahora con el puente del CAT, costado sur, ya empezamos a trabajar allí, pasaremos después al puente de Cormuneros, también ahí en la NQS, y finalmente el puente del costado occidental de la calle Sexta. Cada puente que reemplazamos material de aluminio por polipropileno nos cuesta alrededor de 1.200 millones de pesos, pero es la fórmula que hemos encontrado para reducir estos problemas de vandalismo, que además ponen en riesgo la vida de los usuarios de los puentes peatonales de las estaciones de Transmilenio. Bueno, en el caso del reemplazo de estas láminas, como lo dije, alrededor de 1.200 millones por puente, estamos entonces previendo invertir alrededor de unos 6.000, 7.000 millones de pesos en los cuatro puentes que están priorizados, e iremos programando otros en finales del año.